Bienvenido de nuevo a un video de TelproMadrid, el instalador por excelencia. En este video te voy a hablar sobre como instalar unos adaptadores PLC, como configurarlo de manera correcta y como solucionar posibles problemas que puedan tener. Antes de continuar no te olvides darle a seguir y a la campanita y que el wifi te acompañe. Primero tenemos que saber qué es un PLC, si es que no lo sabéis todavía. Se trata de unos adaptadores que nos permiten transmitir la señal de internet a través de los cables de electricidad de la casa. Suelen venir en parejas de dos o pueden venir tres, cuatro adaptadores diferentes. Lo más normal es que vengan dos. Un adaptador se pone al lado del router y se le enchufa un cable de UTP de Ethernet. Y de esta manera coge la señal del router, la transforma y la transmite mediante los cables de electricidad. Y en el otro punto tenemos el segundo adaptador que transforma de nuevo esta señal y nos da señal de internet. Y en muchas ocasiones este segundo adaptador tiene una red wifi que nos permite conectar dispositivos mediante wifi. Vamos paso por paso. ¿Cuál deberíamos comprar? Os recomiendo que compréis adaptadores PLC que tengan capacidad de emitir señal wifi. Que no sea solamente conexión por cable. Ya puestos a pedir que emita también en la banda de 5 GHz. Precios, no solamente en banda de 2,4. El muy conocido wifi 5 GHz. Otra característica que deberían tener, tienen que tener el hueco del enchufe. O sea que lo enchufamos y que después en frente no perdemos este enchufe. Podemos enchufar otra cosa que necesitamos. No voy a entrar ni en marcas, ni en precios, ni en tienda donde tengáis que comprarlo. Porque no es el objeto de este video. Ya hemos comprado el dispositivo. Ahora vamos a ver como instalarlo. Lo que os recomiendo es que se pongan al lado del router. Ponen una regleta con varios enchufes. Enchufan el primer adaptador en un hueco o en uno de los enchufes. Le enchufan el cable al router. Y enchufan el segundo adaptador justo al lado. En la misma regleta. De esta manera están comunicados muy cerca y se enlazan muy rápido y muy fácil y sin que os dé muchas complicaciones. Una vez que están entrelazados ya podemos llevar el segundo dispositivo allá donde necesitamos. No siempre el PDC es la solución. Os recomiendo que antes de que os metáis en gastar dinero que pedís consejo de un profesional como por ejemplo Telpro Madrid que somos nosotros para que te aconseje si realmente el PDC te va a solucionar el problema. Ya que muchas veces la instalación eléctrica nos puede hacer la jugada. Si realmente quieres poner el PDC y piensas y ves que es esto lo que quieres te aconsejo que revises tu instalación eléctrica. Tienes que ver que no haya cables mal conectados. Que no haya cables que han sido quemados por tener enchufada alguna estufa. Y que no estén estos adaptadores cerca de algún electrodoméstico muy grande. Por ejemplo si yo voy a poner el PLC al lado de la lavadora por decir algo o de la nevera o de algún otro electrodoméstico muy grande. Me va a generar una interferencia electromagnética que va a hacer que reduzca la capacidad de este adaptador PLC. También tienes que saber que al conectarte por PLC no es como si fuera que te vas a conectar por el cable al ordenador. Muchas veces en mi experiencia he visto y me he encontrado con mejores velocidades vía wifi que vía PLC. Dependiendo de la distancia por supuesto. Si estamos hablando de 4 o 5 habitaciones por medio pues si. Siempre como os digo hay que tener en cuenta los consejos de una persona que se dedica a ello y sabe lo que está haciendo. Estos han sido mis consejos de hoy sobre cómo instalar y cómo solucionar un problema de PLC. Te espero en el siguiente vídeo de Telpro Madrid. Dale en seguida a la campanita y que el wifi te acompañe. Dani a la campanita y que va a tener que tener en cuenta lo que está rigtigando. Lo ведь no está incluido así. La campanita es una nueva actividad sobre la figura. NoALIées pueden estar siendo Tracy Bél 1979 altos y 5 habitaciones para estar manteniendo con másencañas en octro y 7. Gracias por ver el video.